¡Suscríbete! Los tipos que habían comprado el sitio ya habían conseguido lo que querían y estaban trasladando el equipo fuera. Pero a él no le importaba lo que sacaban. Él quería entrar. Y aunque una estructura de contención de PEM con doble pared no tiene muchas puertas traseras, a Sam le bastaba con una. Se lo toma con calma la cámara esta. Solo hay un tío vigilando. Menudo lugar. Bien vigilado que está. Bueno, a ver, ya he mejorado la pistola que nos dio Víctor. Ya os digo que para mí es la mejor. Bueno, quizás las prestaciones de potencia, distancia, precisión, un poco intermedias, pero nos da cuatro ranuras para ejecutar. Y aparte lleva un silenciador, aunque no lo parezca, lleva un silenciador incorporado. Y fácilmente se puede pasar. Si no queréis matarlo. Bueno, el edificio es raro, raro, eh. Ya os ha dicho que tiene un doble muro por lo del PEM, por si hay accidentes o algo que lo contenga. Ya veréis que es raro, raro. Es como un edificio dentro de otro edificio. Es como un edificio dentro de otro edificio. Ahí está. Es otro edificio. Ah, mierda. Debería haberle dado de hostias al de la entrada. Ahora no puedo ejecutar. Ejecutar y rápidamente disparar. Pues se ha funcionado. Este nivel se me hace más largo. Los anteriores son un suspiro. Deberían durar lo mínimo como este. Debería. Quiero decir que sí, que nos pagan y que no han echado a nadie. Pero me preocupa. Lo que no te gusta es que el tal Robert Jones se quede con los datos. Exacto. No podemos cruzar información ni colaborar. ¿Qué hace con los datos? Seguramente nada. Habrá que pasarse al café soluble. Ah, ah. Muy gracioso. Todo va a ir bien. Lo sé, lo sé. Aún así no me gusta. Pero te pagan. Un par de minutos y volvemos al trabajo. Cuando tú me digas. Va que nada. Nada. No voy a aceptar resultados inciertos solo porque quiero acabar e irme a casa. Vale. Pues te dejas fuera la mitad de los resultados. Estamos cumpliendo fechas. Es lo que importa. Bah. Aquí tampoco nada. Tampoco. Ahí. Vamos, hombre. Dijisteis que terminaríais hace dos horas. ¿Qué? ¿Acaso no trabajamos lo bastante rápido? ¿Cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo? Le diré a Lucius Galliard que están interfiriendo en nuestro trabajo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Has oído eso? Sí. Supongo que no sabe que... Nunca cabréis a un tío armado, hombre. También trabajamos para Galliard. No puede hacer eso. Pues lo he hecho. Ahora tienen dos opciones. Volver al trabajo o ser el siguiente. A ella no. La necesito en el punto, bravo. Quédate también con el otro si es útil. Acabad y empezad la fase final. ¿Y el resto del edificio? Que no quede nada. ¿Qué? No puede. Es inaceptable. Qué bueno. Deja aquí a Algerio trabajando. Tengo que supervisar una limpieza. Bueno, a ver como lo hacía Vale, la ventana Mal sitio este A ver si aquí he tenido un problema que a veces me salía, a veces no me salía Ese tío va a venir para acá Vale, no ver cuerpo Esperemos No hay prisa Vale, ahora tenemos para ejecutar Ay, colgado de una tubería Suave, Sam El relatorio suave Pregunta si veremos ¿En qué está trabajando? ¿Qué necesita tanta seguridad? Contravedidas de impulso electromagnético para DARPA O al menos eso hacíamos Cuando Robertson llegó se hizo con el proyecto Robertson ¿Qué hace aquí? Ha hecho que Black Arrow tome el laboratorio Recoge los datos experimentales y los borra del resto del sistema Nos rompe el flujo de trabajo y no hay una imagen completa en lo que hacemos ¿Qué hay de Lucius Galliard? ¿Dónde encaja él? Es mi jefe El dueño de la empresa y el que contrató a Black Arrow y a Robertson para seguridad Creo que voy a librar a Robertson de su tarea de recogida de datos ¿Cómo puedo entrar? Puedo meterte en el ascensor Bien Hazlo y márchate Creo que me quedaré Algunos de mis amigos quizás me necesitan Yo podría Suerte Qué cabrón Ay Por favor Ayuda 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 Vamos a probar una cámara deizo Pondremos a ver Bueno, a ver. Ah, sí. A estos nunca he conseguido salvarlos. Ahí creo que no se puede. Bueno, vamos a probar. Cámara. ¡Ven aquí! ¡Qué cagada! Ahí viene el otro. Bueno, más o menos. Es que quería... Que petara el primero. El que ha salido, lo que luego se ha vuelto atrás. Inútil la cámara. Es igual. Si no, hubiera matado a los tres que no tenía marcado el otro. Bueno, las dos siguientes plantas hay tíos. Y si las armamos mucho, los de arriba se pueden enterar. Así que lo que hago yo es... Esquivarlos. Vale, uno ha muerto. No, 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 no. Quiero... Eso sí, nos pillaremos un puntico. Bueno, para ejecutar, tenlo preparado. Vete. Qué bestia. Le dispara a la mano. No sé si me verá. Vete. Qué susto me ha dado. Y ahora veis, en la planta de arriba hay más tíos. Perdón. Perdón. Anda, Sam, coño Sara, cariño, ¿estás bien? Me dijeron que estabas muerto, papá Me dijeron que te habían matado A mí me dijeron lo mismo de ti Yo, yo Sam, se acabó el tiempo Grimm Luego, para trabajar ¡Muerde, Sam, muerde! Rabia No hace falta, ¿eh? Lo de los sentimientos Ya nos lo imaginamos Y va con la musiquita Invitando a masacrar a todos Cuidado las ventanas Que estén abiertas Si no saltaréis La romperéis Y todos se pondrán muy nerviosos Más para allá ¡Casi ojo! ¡Casi ojo! Vamos Sí, lo que interrumpí vale, perdón, he cargado punto de control que la he cagado un sistema que uso que a veces le da por fallar bocas veces, pero ahora le ha dado por fallar justo aquí, una tontería, pero bueno esto, veis que casi me ven pues antes me han visto y no los tenía marcados por si acaso bueno, he hecho esto porque estas habitaciones llevan estos sensores que hace que se encienda la luz con el movimiento y no son tontos si no hay enemigos, somos nosotros quienes pasamos por ahí y se encienden las luces, pues se ponen nerviosos así que es cuestión de esperar a que pase el enemigo que sea el quien las enciende no, ahí esta habitación también tiene veis que pasan y se encienden las luces este me lo cargo desde aquí que no tengo ángulo aparte nadie le ve vale y esperamos a que se pase por la entrada y así también lo tengo en ángulo de tiro ya está bueno, ya está no, que la siguiente habitación es jodida aquí nos están esperando y hay un quinto que no se ve desde aquí ojo las ventanas aseguraos de que están abiertas antes de saltar si no las romperéis y haréis ruido y se ponen nerviosos bueno voy a usar un PM se apague la luz la cuestión es que me quiero cargar a ese que los demás estén en átilo también mierda vale cuestión de ir jugando venga, venga, venga vale, a ver otra opción que tenéis os lo explico para que tengáis en cuenta he entrado por aquí vale podéis seguir por la cornisa y vais a la parte de atrás y os pillaríais por detrás y al quinto en teoría lo podríamos pillar ganamos para ejecutar y ejecutamos a los otros cuatro el problema es que estas dos habitaciones tienen el sensor y no hay forma de pasar nunca la he visto creo que no la hay sí que es cierto que podemos colarnos por aquí pero hay que ser muy arriesgado entonces una otra estrategia que yo usaba a ver si me dejo caer gracias me ponía aquí minas de proximidad las dejaba en las entradas entraba rápido y me escondía entonces que fueran viniendo y reventaran otra posibilidad supongo que más o menos me he explicado veo el sistema de robertson desde aquí responde Grimm bien ahora piensa en cómo evitar que entren visitas inesperadas en esa sala necesito que te quedes con el sistema un rato y no quiero que te interesa me voy a dar unos tiempos minas de detonación remota eso será bueno ya us lo he dicho y vale voy a preparar minas primero de proximidad al gastar probemos ahí hay tres entradas y me preparo ¿dónde estáis? mina remota ¿la puerta trasera? como en los viejos tiempos tienes acceso central y una entrada adicional gracias estableceré una conexión para descargar todo lo que tiene los datos del PEM están ahí dos analistas en los que confío están deseando verlos vale Sam el enlace está activo y estoy descargando ¿he terminado aquí? no del todo tienes que vigilar el ordenador si la conexión falla yo no la puedo restablecer ya no quieres que nadie meta mano en el enlace lo que estoy viendo ese sistema puede bloquear la conexión de todo el lugar si la cierran nos quedamos sin nada entonces me prepararé viene gente me han matado es que ya no tengo las minas plantadas muy bien es que hay que aguantar un asedio cámara adhesiva no ahí viene a rebota las remotas no se pueden plantar o sea solo puede ser de una a nula otra puerta aquí hay más sal aquí Sam moveos moveos vamos otra puerta será otra llegamos al 60% no tienes a donde vas a morir como los demás vamos vamos adiós y este que hace ahí me cago en eso joder 80% casi está venga demuéstrame lo que vale todos me atacan por dos lados huevos nuestros puestos que cada uno vigile su zona ¡hasta ahora! es hora de demostrar quién tiene más huevos tira el arma y ríndete ahora lo he perdido hay que registrar toda la zona mandad ayuda aguanta voy enseguida hostia que no vengan más aquí todo despejado pues aquí no alguien está rastreando la descarga no puedo cortarla y si me encuentran adiós a mi tapadera y adiós a Sara ¿de dónde viene la señal? parece que dentro de White Box primera planta el plano muestra un espacio grande una zona de pruebas vale he pasado por ahí es donde guardan el PM de pruebas quizá tengas que usarlo haz lo que sea pero elimina el rastreo ¡joder! niña estoy en White Box échame una mano eso es que vas bien si quizá tenga que disparar un PM aquí dentro para detener un rastreo esporte el blindaje exterior Más que el culo de un sargento de instrucción. Cualquier aparato eléctrico del edificio queda frito. Y fuera, ni una chispa. Así que nada. Gracias. Adiós. Ah, se le ha cagao. No sabía que había otro. Vamos. Ah, esto es increíble. Sí, será mejor que te escondas de mí. No hay contacto, no hay contacto. Necesito refuerzos para registrar la zona. No se han juntas. A ver, tubería. ¡Ja! Creo que venían más. Vamos por la tuber. ¡Puto Sam! Gracias. ¡No tengo tiempo para gilipolleces! ¡Sal de una vez! Bueno, eso también podéis marcar los explosivos. ¡Está odioso! ¡Hola! ¡¿Crees que puedes quedarte ahí para siempre?! ¡Lo dudo mucho! ¡Uy! ¡Deberías ver a Gordon Freeman! Con ese tiemblas. Lo que hace con un botón. Lo que hace con un botón. Lo que hace con un botón. Se han fundido los plomos. Podéis optar a alargaros, a intentar esquivarlos, pero bastantes hay. ¡No se han fundido el enemigo y matad! ¡No hay signos de movimiento! ¡No hay signos de movimiento! ¡Dispersados y registrad bien! ¡Ahí coño! Gracias. ¡No está aquí! ¡Continuad buscando! A ver, ¿qué me queda? No hay confirmación de los objetivos. Para nada... Cámara de SIVA. Vamos a probar. ¿Qué? No viene. Una granadilla. No hay nada más, no hay nada más. ¡Pum! ¿Dónde vas? ¡Coño, sí! Cerca de un poco. ¡Ah! para variar un poco